La fila a las afueras del Consejo Nacional Electoral de Carabobo se mantiene pese a la supuesta operación morrocoy que dirigentes y jóvenes han denunciado, originada por el funcionamiento de solo una máquina para inscribir a cientos de personas al día. La desmotivación no parece ser un sentimiento entre los que esperan ser los futuros votantes, que llegan desde incluso las 5 de la mañana, esperando tener la suerte de no perder el día en la cola sin poder completar la inscripción. El dirigente juvenil Carlos Grafe instó al CNE a aumentar el número de máquinas en la sede regional, a que se activen equipos en las juntas electorales municipales de todas las localidades y que planifiquen y ejecuten un operativo especial para que los jóvenes se puedan inscribir en las universidades públicas y privadas de la entidad.